Gracias, doctora. Buenas tardes a todos. Agradezco mucho la atención que se me ha dado en la ciudad de Roma. Agradezco mucho la atención que se me ha dado en la ciudad de Roma. Agradezco mucho la atención que se me ha dado en la ciudad de Roma. En el sistema de justicia penal en México, que tiene el documento, está integrado en dos ámbitos de habitación, el estatal y el federal. En cuanto al sistema de justicia penal, existen delitos del orden federal determinados por ley, en general afectan gravemente los intereses de la colectividad y sobre todo de la nación. Relacionados con el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, la venta de armas, acopio, entre otros. Para investigar los delitos del orden federal se cuenta con una Procuraduría General de la República y para juzgarlo se cuenta con un poder judicial de la federación, integrado por jueces de primera instancia, magistrados de tribunales militares de circunstos para la apelación, y tribunales colegiados en materia de amparo y en materia penal. Los delitos, como dije, más comunes, narcotráfico, armas, etc. La situación de la justicia estatal, cada estado de los 31 estados más el distrito federal tiene una Procuraduría de Justicia Estatal y un tribunal de justicia a nivel estatal. Se cuenta con 32 códigos penales, 32 códigos de procedimiento penales. Se está buscando sobre la unificación de la legislación penal, está un poquito complicado. En esta ocasión me voy a referir al tribunal en el que yo soy juez, me llaman aquí magistrado, el tribunal que se ve en la justicia de la justicia federal, que tiene área penal, área civil, área mercantil, área familiar. Yo dirijo un presidente, el doctor Hernández Cesar, también le agradezco el apoyo y la subvención para también estar aquí en esta aula, y en este evento, a su vez, el tribunal le preside el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, que es un órgano de control administrativo presupuestal y vigilante de las conductas de los jueces que se necesitan en los procesos de que sea rápido los asuntos. Hay nueve salas penales, que son las de apelación, encargadas de ver el trámite de la segunda instancia. Cada sala está integrada por tres magistrados, y se pueden resolver de manera unitaria o colegiada según el caso. Son 5.10 juzgados penales, y 7 juzgados para adolescentes o menores entre 12 y 18 años. La duración de los procesos está basada en la Constitución. Los procesos de delitos no graves no pueden durar más de cuatro meses. Los delitos graves hasta un año, según lo disponga la defensa del abogado. Los delitos más frecuentes son los patrimoniales como el robo, la violación, el homicidio y el secuestro. Una breve descripción de las investigaciones que el proceso penal en México. Ante la comisión de un diagnóstico, la persona afectada puede presentar su denuncia o creería ante el investigador. Y justo se puede hacer por internet, por vía electrónica. Una vez que se recaban los medios de prueba sobre la comisión donde dice la participación de una persona, que yo le llamo implicado, por no decir implicado, porque si no hay agresivo el término, se presenta una carpeta de indecinación que se le pasa al juez. Y el juez, y es una continuación sin detenido, solicitará la compadecencia o la aprehensión ante el mínimo. Si es una detención con detenido por flagrancia, por sucesión que se le hicieron en flagrancia, esta detención no puede durar más de 48 horas. Y se puede duplicar a 96 por delincuencia organizada. Una vez que se cumplen las 48 horas, se pasa el asunto al juez para que le lleve el proceso penal. Y si existen pruebas, la persona las ofrezca y se lleve una audiencia del Estado de la Comisión. ¿Cuáles son los derechos constitucionales que el acusado en México están en la Constitución? A que se presume a su inocencia, a declarar o no hacerlo, a nombrar a un defector de atrevado o francisco, a que ofrecer pruebas a su favor, a que el juez le dedique, si es una causa de expresión del delito, y es de lo que les voy a hablar después en el libro, relacionar la teoría con la práctica. Habilitar la prescripción de la acusación penal también es importante. El procedado tiene derecho a impugnar la sentencia de apelación, sin instancia, o a recurrir a muchos de amparos, en lo que le llamamos la tercera instancia. En las sesiones, hay sesiones federales, estatales, hay preventivas para esperar los procesos, pues de medida cautelar para llevar el proceso, y hay que necesitarías para ya cumplir la pena de prisión. Hay cinco presiones federales de máxima seguridad, divididas en el Estado de México, Jalisco, Zamaúlpa, Nayarit y Veracruz, y se están construyendo unas más con la iniciativa privada. En el distrito federal están tres responsables preventivos, como medidas cautelares para el procesamiento, y tres funciones para ejecutar las penas, dos para mujeres, dos funciones para mujeres, y uno para los adolescentes o menores. En el trabajo, hay trabajo en la prisión, hay de existentes empresas que se dedican a darle trabajo, a la exposición, a dar empleo a los contenciados. En la capital, en la capital, cuestiones editoriales de joyería, de sacapunta, fabricación de bolsas, de placa, la lente, guía, un pico, un pico, un pico, un pico, un pico, un pico, para mujeres. Tenemos una persona abierta, un pico más de esto, que su bolilla sin tal ya se ha eliminado, la llamada Silvia María, que es una cuestión donde, un aspecto donde la persona entra en su breja, y que las personas que eligen ir ahí, son su familia o con sus hijos. ¿Cuál es el sistema de la reabastación? Pues es muy discutido la reabastación de sujetos, que tal vez, con una reabastación. Yo voy a comentar una amérdota que yo vi como fue, con una persona que, que estuvo encarcelada muchas veces, entraba y salía, entraba y salía, por robo, entonces en la última ocasión, al hablar con su esposa, pues yo le sugerí, que buscar una actividad, para que él cuando saliera de la presión, tuviera alguna actividad importante. Ella indicó que ella, hacía dulces típicos, regionales, y que le había propuesto a su esposo, para que cuando estuviera en libertad, los le enviera. Efectivamente, hoy día, llega el juzgado, como les estoy, pero no llega a vender su proceso, su proceso ya terminó, ahora, ya no lleva a firmar el libro, de procesado, sino llega ahora, a vendernos el producto, es donde observamos, que ya la persona se dedica, a otra actividad que está en la venta, y que le permite mirarse, de recursos mínimos, pero que ya está alejado, de esa actividad nociva. En cuanto a los derechos humanos, se está avanzando mucho, cada vez se está, está un poco más de la presencia, y seguridad a los usuarios, de los derechos humanos. Los 15, señores y familiares, en fin, el promedio dura, entre 5 y 6 meses, tienen unidad hasta 4 o 5 años, sufre, están pedidos traductores, indígenas, a las personas, por nuestra conformación cultural, que tiene uno que atender, de dicha persona, y se ha, se ha, se ha avanzado, en la figura del genio, y que por tanto, son los 15, de los que está saliendo, el ordenamiento. Mi opinión, considero que México, está muy al pendiente, de las decisiones, tanto de la Corte Interamericana, de Derechos Humanos, como de la Corte, General Internacional, en materia de protección, a los derechos humanos, para que, si se hacen grandes acciones, para que lograr, que prácticamente, se respeten, que esas situaciones, de vulnerabilidad, que tengan la capacidad suficiente, para el reclamo, sobre el particular. Bueno, entonces, en general, nosotros podríamos, llamar, hay una codificación, en la que, se hace referencia, en el libro, el primer código penal, de esta calle, de Veracruz, de 1935, en la nivel federal, de 1931, y 1929, que es una gran influencia, de Italia, de los posicionistas italianos, de Ligarófalo, Lombroso, para las ideas, de la construcción, de nuestro derecho penal, de 1929, y nuestro actual código penal, de 1931, que se prolonga, hasta, la actualidad. Voy a hacer un breve, pase por si tienen alguna pregunta, sobre lo que se ha dicho, y ya después, se hará una introducción breve, de lo que es la propuesta, del libro, es una propuesta muy breve, de vincular la teoría, con la paráctea. Muchas gracias. Gracias, querido. Gracias. 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 Muy buena pregunta. Bueno, la prescripción de la teoría, está relacionada, con la pena del delito. La prescripción mínima, es de tres años. ¿Qué puedo decir? Porque es que... Tres años, tres años. Entonces, ¿qué pasa, si llegan los cuatro meses, y todavía faltan pruebas, por desahogar? Yo le digo, al procesado, que está por terminar, los cuatro meses, porque el concepto, de la judicatura, me está remitando, que no nos pasemos, más de tiempo. Y entonces, el procesado, el indicador, tiene que renunciar, a ese derecho, de que se le puso, que en cuatro meses, le renuncia, y entonces, se abre, se extiende. No, no será la prescripción, porque él está solicitando tiempo, para su, eh, presencia. La prescripción, es cuando se extiende, cuando la persona se va, desde la asignada de la justicia, o no lo tenemos, procesado. sí. la pandemia, de que la gente se va, de que la gente se va, es que, de que la gente se va, un paciente, de que la gente, para suamentshika, de que, se va, se va, hasta la utica. que normalmente es un genético favorable para la persona, en el caso de que el fiscal no haya ofertado las pruebas suficientes. Debo decir que se dice mucho sobre que se alargan los procesos. Y nos alargan los procesos, los jueces no podemos alargar los procesos porque los que están revisando y aparte los tenemos todos en agenda. Se alargan los procesos por la defensa, se tienen pruebas, pruebas y pruebas, se tardan mucho tiempo para que un trabajo. Y se tiene un tiempo para curar, entonces los procesos se alargan porque hay muchas pruebas por el indicado y aparte por que está renunciado a ese tiempo para ser cuidado. Y se aporte todos los elementos de prueba para que pueda obtener pruebas por el indicado. Gracias. 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 Parece muy difícil decirle a la persona, no, estas pruebas que se prueben todo, tenemos que tener una llamada de estrategia de defensa. En esta estrategia de defensa tenemos que aportar elementos, no nos podemos quedar callados, bueno, el abogado es mejor, no se puede quedar callados. Efectivamente, la carga de la prueba es para el ministario del Ministerio Público. Esto ya en proceso es porque hubo elementos para el ministro y para su probable responsabilidad. Es importante que él responda a esta imputación, a esta imputación, que defienda y diga algo, porque si se trata de la obra, pues habría problema, no hay una estrategia de defensa. ¿Qué es lo que se trata de la obra? Los cuatro meses se computan desde el momento en que me lo ponen al ministro. Si está interno, después de los cuarentaditos de los que pasó con el fiscal, me lo pasan, llega y le pongo un sello y la hora del reloj se caló. Se comienza el tiempo, desde que ahí empieza. Tengo cuarenta y ocho horas para determinar su situación jurídica, y después treinta y dos para decir que se queda, para tomar una desgraciación potratoria, y después para el segundo que queda un proceso final de elementos de prueba para procesar. Y a partir de ese, de que el reloj se caló, la presión en que se está detenida y está a dos puestos, entre ellos, hora, y corriza los cuatro, con, ya sea los cuatro meses, o el año, segundo el bendito. ¿Qué es lo que se trata de la obra? ¿Qué es lo que se trata de la obra? ¿Qué es lo que se trata de la obra? El tiempo mínimo de presión son de tres años, hasta tres años, es lo mínimo. Ya después, según el delito, tengo que tomar el mínimo y el máximo de la pena en el medio excedor, un término medio aritmético. No, no. Es que hay prescripción en relación al proceso de la acción penal y hay prescripción también de la pena, cuando ya se le confundió y la persona se va desde la acción de la justicia y hay que tener también prescripción de la pena con varias formas de estudio. Y hay que tener prescripción desde que se comienza el domingo hasta el momento en que se va a escribir, ese es un periodo. Otro periodo en el proceso, cuando la persona se va desde la acción de la justicia y ahí entra otro periodo. Y otro periodo cuando ya es sentenciado, se va y entonces queda pendiente de ese tiempo y empieza otro conteo de prescripción. Sí, lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer porque nos están vigilando y son procesos rápidos. Los delitos, los de cuatro meses son delitos no graves, son delitos que establecen querellas, perdón, buscamos mucho la conciliación de las partes. Cuatro meses, cuatro meses es bueno, se cargan un poco más, pero la parte pide más tiempo, el procesado pide más tiempo, siempre nos lo piden. Un 30, 40 por ciento de los cuatro meses, en los del año un 40 por ciento, o no, más bien, sí, 40 por ciento. Duran más, porque el abogado defensor y el procesado pide más tiempo. No les doy suficiencia a ellos, porque somos miles de asuntos en la Ciudad de México. No les doy suficiencia a ellos. Ah, la apelación, lo que dura, la apelación. Bueno, una apelación es variante porque hay muchas. Hay tres mil apelaciones por año, los procesados apelan todo. Entonces, se entiendan de asuntos y se pueden tardar, una apelación se puede tardar en tres o cuatro meses, es lo que está tardando. Porque son, qué será, cuatro mil, cinco mil apelaciones en dos o tres meses. Son muchas. Para no hay de sala, es muy, es muy, es muy reducido. Son muchas. Son muchas. Son muchas. Son muchas. Son muchas. ¿Verdad, si no se hace? Sí, son muchas. Es decir, si hay un recorso con un control percisional durante la Corte percisionale o no si hay tribunales federales, tribunales supersticios, o tribunales monotráficos a nivel federal. Si. Son muchas. Sí. los magistrados en la ciudad de México somos 510 510 para la ciudad de México y son 15 para menores entonces ya le llamamos adolescentes es decir, menores, entre 2 y 10 teníamos 525 sí, es para el número pero no hay presupuesto no hay cuestiones económicas es interesante decir el guardatestor de Montesco el único adicto ha instalado el sistema de enfoque del ministerio de la ciudad de México virtual virtualmente la ciudad de México de México de México de México se da posibilidad de presentar una denuncia biológica en el momento del curso por ejemplo la denuncia biológica y después el secretario la persona que recibe la denuncia biológica de México con 24 horas está diciendo que este denuncia si escribe si puede confirmar un dato que te da un informe si presencia en un denuncia biológico que te da un informe si puede confirmar que supone que la denuncia biológica ha estado que he tenido esa denuncia biológica que le decía la denuncia perraba y la denuncia biológica Ah, bueno, tiene que ver con el sistema de justicia que se adopta, que tenemos el llamado nuevo sistema de justicia, el sistema acusatorio, se supone que esas pruebas ya no sirven sin la denunciación, salvo que se anuncien, que se preparen o que mencionen que van a servir para el proceso, que se vuelvan a ratificar. Con el sistema, estamos en una transición ahorita, todavía sirven las pruebas del Ministerio Público, la investigación y su nivel para el proceso, pero nosotros como jueces somos muy observadores en relación a esas pruebas, se han indicado mucho el sistema de justicia, en la policía, en la investigación hay mucho manejo turbio de esa parte, y entonces se le debe de dar la importancia o el derecho de defensa. Es muy importante, el Código Penal establece que los jueces debemos de revisar de oficio las causas de exclusión del menú. Yo aquí en el libro, que estoy adelantando un poquito, también hay causas de exclusión de la responsabilidad, porque puede haber un muerto, pero la persona que está procesada no fue, no lo cometió, no lo realizó. Entonces, destruimos, pero ahí no hubo un delito, el sujeto no era responsable. Entonces, en esta estructura, estamos en este cambio, desde el 2012, 2014, en este cambio del sistema, porque se significa que es el objetivo, que es el que dice que la primera persona investiga, procesa y sentencia. Estamos en este cambio, pero, estamos muy puntuales en observar que esas pruebas quedan con la triste ilegalidad. ¿Qué? 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 Depende del Ministerio Público, la Policía de Investigación. Son uno solo, entre ellos mismos. Si es Policía de Investigación y el Ministerio Público, se juntan, lo coordinan, y se lo pasa al Poder Policiano, los puestos, a los magistrados. ¿Cuál es el punto de vista? 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 Bueno, el punto más frecuente es el robo. Homicidio que está causando mucho, aumentando por las cárceles, narcotráfico, y el secuestro. el secuestro también como otro tipo de actividad, la trata de personas, los migrantes que vienen de Centroamérica, México los está tratando de vender, incluso, de secuestrar, eso es lo más común. Gracias. 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 Hay una pequeña relación, en relación a los robos, varios robos que han traído y salieron robos pequeños, yo tengo robos de hasta 20 salarios mínimos por el monto, que han traducido a robos, que serán 0.50 euros. Entonces, admiten el perdón de la víctima, por 20 salarios mínimos, entonces eso es lo que estamos hablando, la pena mínima de 3 meses, y no hay reincidencia, o sea, ha eliminado la reincidencia por cuestiones de derechos humanos, ya no hay reincidencia, porque antes con la reincidencia aumentaba por las causiones, aumentaba por cuestiones de derechos humanos, ya que está a dos penes mínimos, no hay, entonces es posible que en estos casos, absolutamente salga, pero con una cuestión de que ya no le podíamos aumentar más la feina, si la ley lo prohíbe, no estalla, entonces es el problema que tenemos, para que no entiendan, salga, ciertos delitos, que tenemos, ya delitos más grandes, con violencia, con armas de fuego, ya eso son las cosas. Gracias. 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 Tenemos el mismo problema, delitos de alto nivel, donde yo creo que la persona, ese es el delincuente, es una persona con un alto índice, con un alto índice de un coeficiente intelectual, entonces se encontró la quinta cavidad cramiana, que recordamos cuando analizó a Vigela, un delincuente muy, muy de mucho favor a Quinta Díaz, le hizo el corte y le encuentra la quinta cavidad cramiana, donde dice, tiene un coeficiente intelectual superior. Entonces la persona que hace ese tipo de delitos, del cuello blanco, no son personas que ya tienen una preparación, una visión superior a los demás. Es siempre dicho, los delitos de Sauri son de personas muy inteligentes, hábiles, con personas ingenuas, por no decir nuestra palabra. Entonces tenemos el mismo problema, mucha delincuencia, delincuencia cibernética también, que es esa pornografía infantil, mucha pornografía infantil, pero bueno, vamos a avanzar, porque se está haciendo elevar más las penas, elevar más las penas en cuanto al mundo, el mundo de lo defraudado, del dinero que tiene. ¿Qué es lo que hace? ¿Tiene un poco de saldo? ¿Tiene una posibilidad de hablar? ¿Cuál es la posibilidad de hablar? Yo tenía que ser el presidente, que es el presidente del Ministerio. ¿Cuál es la posibilidad de hablar? ¿Cuál es el libro de que se ha definido? ¿Cuál es el libro, Küçocés? ¿Cuál es el libro? de San Andrés Hernández Islas, es un fruto de la sucesión académica, particularmente de la Facultad de Interesidencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, y de antes de la profesionada en el ejercicio penal. En este caso, por reto en gratularme con el profesor Islas, por la forma clara e interesante con cuyo ha sido la presente ópera. Al fin de publicar los lectores y las comprensiones de las cosas de esa circunstancia del discurso pedaleo. El segundo grado, al trascenso que es muy interesante de esta ópera, es el antiguo y el método comparativo, basado en el binomio y su realidad. Por fin, con el elemento de un libro de sus ideologías y prácticas, en su residenciales en el cual el autor expone la suya propuesta de recitulaciones de algún concepto vacilado de los ciencias y diriges penales. Los diversos opiniones analizados de los autores con respecto a una recitulación de la dogmatica penale, contaban en el binomio y su realidad parte de la consideración de las diferentes denominaciones adecencias del dirito penales, del dirito repressivo, del dirito criminales, del dirige de la lucha contra el crimen, del dirige social, órganos de prevención múltiples que no reprende lo que está en la realidad jurídico, jurídico artificial. El autor propone que la denominación adecuada es prueba de dirige criminales. Soy motivada en el diario siguiente, diario del delito, diario externo de la responsabilidad, diario externo y del dirige de su derecho. La autor expone el contenedor y partidio del dirige criminales y se te la consiguió. Y toco las consideraciones que el diario externo y guardan sus delitos, que dan forma a la dirección del dirige, dice, no considero no apartenere al diario externo de la responsabilidad, en una teoría del crimen y de la misura de su derecho. Infácil, la postura central del autor, que se nos hace el interés, se nos llegara en el capítulo extrema y cerrado de la ópera que deseamos. En el capítulo cuarto, la autor expone cuáles son los medios centrales, que llevan el externo, la firma del delito, cual cual son los arriesgados, que en el dirige criminal y de su talo, y gozado de la misura de esto, que no es poder, es un extremo elemento del delito. En el capítulo cuarto, la autor expone cuáles son los arriesgados, que llevan el derecho de la denominada firma de la responsabilidad. En el capítulo cuarto, la autor impone cuáles son los arriesgados, que llevan el autor analizando la autoridad y el derecho de su derecho. A. 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 como defensor, como fuerza, pues sistemáticamente ubico los tres elementos que configuran todo el llamado derecho criminal. ¿Por qué penal no? ¿Por qué derecho penal no? Porque hay delitos que no son en pena, que no se puede. Entonces, ¿por qué le vamos a llamar derecho penal? Cuando en todo sistema no se puede aplicar una pena, entonces no me gusta, no me es preciso llamarle penal. Buscando encuentros de criminal, conforme a la Real Academia de la Lengua Española, me dice que tiene que ver con el crimen o delito, con el sujeto que lo ha cometido o procurado cometer y que tiene que ver con las funciones. Entonces, esquemáticamente ubico tres puntos. Me voy más a fondo con los segundos analíticos de Aristóteles y con toda la teoría cuántica y me dicen que tres puntos en el universo son los más exactos para crear una circunferencia. que tres puntos nos dan un equilibrio en todas las sistemáticas y en la mecánica. Entonces, me gustó ver que sobre esos tres elementos era todo. Yo digo robo, violación, secuestro, feliz. Yo digo alcoholía, participación, violencia organizada, dolor, culpa, presidencia, presidencia, responsabilidad, responsabilidad. Y yo digo sección, multa, trabajo a favor de la comunidad, incluso la reparación del daño. Es una pena, un castigo que da en la tercera. A diferencia de la normática alemana, de la que acabo de estar las dos semanas anteriores, nada más ubicando el delito y la pena. Entonces, digo, hay parte de alguien que le digo cuando al sujeto le dicen que actuó con la teoría del hecho, con la teoría de la imputación objetiva, con la teoría de la responsabilidad, ¿dónde lo analizan? Le dicen dentro del delito. Entonces, no me gusta que se meten estos dos temas. Cuando uno es el delito, otro es el implicado. Yo le digo el implicado. El delito es el implicado. Creo que es un término no tan agresivo. A decir, es el imputado. Se siente que ya lo están señalando. Entonces, el dos y el tres, el tercer elemento que fue Antena, y le digo la disemunión. Entonces, les estoy diciendo en breve, en un libro, que es en este libro, que en una sentencia penal, y veo que tenemos también similitud en el código penal italiano. Lo he revisado. Y podemos anotar, y pues yo, me gustó mucho encontrar, que esta trinoceta no se puede dedicar en el código penal italiano. En relación al código penal italiano, en la primera parte, en el libro primero, el delito, habla del delito, en el libro primero, en el capítulo dice, del delito en general, el artículo primero de las leyes penales. El artículo primero habla del delito y de la pena. Esta igualidad, yo creo que viene de César Bonetana, Martín de Beccaria, que hablaba sobre su libro, que es magna obra de los delitos y de la pena. Yo creo que también puede ser que se haya retomado ahí, pero pienso que falta una tercera, una, una, un segundo de la pena. Sobre la responsabilidad, el artículo 42 del código penal italiano, habla de la responsabilidad objetiva. Ahí está el segundo elemento, justificado en el artículo 42 del código penal italiano. Y sobre la pena, bueno, pues el capítulo 2, de las penas principales en particular, en el título 3, en el capítulo primero, sobre toda la cuestión de las penas, de las sanciones y de los casos, y el castigo. Entonces, lo único que yo te apago nada más es, pues, doctora, uno, dos, primero es el delito, buscamos quién es el que sea implicado en él, le indicamos si fue, si lo cometió o no, y si lo cometió, si hay alguna causa de explica, aplicarle la pena. La teoría llevada a la práctica, ¿por qué se llama mito? Porque para mí, mito es una leyenda o algo que no está muy bien terminada, que puede ser algo cierto o no cierto. ¿Por qué realidad? Porque entonces estoy diciendo cómo se debe de la cifra. De la teoría del delito, no, porque entonces yo ya ubico una teoría del delito, una teoría de la responsabilidad, una teoría de la pena, que esa es la más antigua. Recordemos que en toda la historia del derecho penal, por eso lo llamamos, lo llamaron penal, lo más, lo que se llamaba más la tensión era el castigo, ¿no? La tensión, las penas personales, los marcas, los palos, los aportes, quizás yo creo que por ahí se fue esa cuestión. Todos los libros de derecho penal empiezan sobre la terminología, pero hacen un estudio muy ligero, y dicen, bueno, hay que llamarle derecho penal, pues, pues, así ha sido la tradición. Una investigación no se puede basar en tradición, que le debe llegar los sustentos básicos de uno, dos y tres elementos. Es brevemente nada más. Lo que se propone para que los compañeros jueces, aquellos abogados que están en la materia, sepan que primero habrá que ver los elementos del delito, y hay causas que excluyen el delito. Elementos para la responsabilidad, causas de exclusión de la responsabilidad, defensa legítima, estado de necesidad, conveniente de un deber, de gestión de derecho, obediencia cláctica, y también hay causas de exclusión de pena. Puede ser que bien la sentencia del juez ya no imponga una pena por cuestiones humanitarias, en el Código Penal, tengo tres causas por las cuales puedo no aplicar la pena. El sujeto sufre consecuencias en su persona por la comisión del delito, por feminidad ya avanzada, lo que se llama el olvido de la pena, o la enfermedad de la pena, o por un precario estado de salud. La ley del legislador considera que no es muy gravoso, ya después del proceso, por su avanzada edad, por su precario estado de salud, todavía sufrir la acción del estado, ahí se le exhibe el detalle, pero no de la reparación del daño. La reparación del daño será siempre importante, la víctima que el daño siempre se resaltía durante la reparación del daño. En esos términos generales, tampoco haría pasar nada más en estos tres puntos, en que yo le pongo a su consideración, para poder determinar que esto pueda ser aplicable en los ciudadanos generales, que estuve en Chile, que estuve en Cuba, en Nicaragua, en Cueces, que les estáis poniendo esta trilogía para tratar nada más de buscar estos tres conceptos. Muchas gracias. 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 Son dos partes. Soberían dos partes. Una, la fe es durante el proceso, que cuando el juez va a evitar la incidencia, se defuna. Y hay otra parte también, en la ejecución de la pena, ya es cuando la gente está en prisión, donde hay ciertos aspectos en los cuales se le puede bajar la pena o puede tener algunos beneficios. Mi país está en este cambio de fuentes de ejecución de la ciencia. Yo nada más mire la sanción y ya lo pasaré a un buen ejecutor para que él se haga cargo de este trámite. Sí. En México, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, soy profesor, bueno, no se dijo porque soy profesor en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Están entrando mis filas en toda la República Mexicana por comprar sus clases en todas las universidades de todo mi país. Todos los fines de semana, si me permiten, estoy en Culiatrán y toda desde sur hasta el norte. Y tengo, la trilogía que yo expongo tiene fundamento en el Código de Procedimientos Nacionales de los Estados a los que votan. En el Código Federal de Procedimientos Penales también. Perdón. Tiene aplicación. Yo les digo a mis alumnos, yo digo algo, lo tengo que fundar y motivar. Tengo que dar las razones, pero también tengo que decir, ¿cuál está hecho en la ley? Como les dije ahorita, yo encuentro el delito en el Código Penal y en estos artículos, encuentro la responsabilidad en el artículo 42, encuentro la pena en el artículo segundo. Y, claro, nada más que están un poquito, no van uno, dos, tres, sino que están en otro orden. Como profesor del Instituto Nacionales de Ciencias Penales, lo he expuesto, que es el maestro Gerardo Laviaga, director del Instituto, que es el que me ha permitido. El tribunal, se pone esta trilogía en los tribunales de justicia. De hecho, agradezco al magistrado Garería Tatar, presidente del tribunal, que permitió, y al editor de la editorial Porroa, la misma, de más presidencia en México, y de intervención en América Latina y en España, que me hayan permitido dar estas actividades breves, porque el respuesto ante jueces, ante fiscales, hasta ahorita, no he encontrado alguna opinión distinta, entonces, es un buen encuentro en Italia, se puede encontrar alguna opinión distinta, puede ser, que no será bien recibida, pero cada semana se transmiten estas ideas con códigos, con legislación en la mano. Gracias por la pregunta. Gracias. 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 Gracias.